Mami, yo te he visto, tú llegas a la disco junto a él, yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper. Mami, yo te robo, oh, oh, y no pasa na', tu novio es un bobo, oh, oh, él no va a hacer na'. Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice. Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice. El jefe de la tribu, desde que no subieron el libro, el novio tuyo está comprando ribo, no se pique, pique, Drácula White, el de los tiques. Tú eres mi girly girl, baby, así que te quiero en un frasco, píjame que yo te complasco. Dicen que estoy loco del casco, loco, 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 crazy, exploto las tarjetas en Macy, tengo la Thompson como Dick Tracy, pa'l gato tuyo. Rap, papá, papá, y no se ponga bruto, tú sabes como brego, tú sabes que no juego na' na'. Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice. Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice. Están rodeando con la hombel, el guaynavito, pero sigo on, del duro en la calle sin dar a los dumbbells, mi nombre sí que pesa. Yo soy el príncipe y tú la princesa, y el gato tuyo pasa, lo endereza. Les metemos buenos y sanos, mami, te lo pillo entrechanos, y el party se le va a acabar temprano. Tú sabes como soy contigo, así que suave conmigo mami, se pone bruto, la saco y te lo fumigo. Papá, 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 y no se ponga bruto, tú sabes como brego, tú sabes que no juego na' na'. Papá, 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 y papá, no te pongas bruto, tú sabes como brego, tú sabes que no juego na' na'. Si lo pillo por la calle, dice brrr, si lo pillo por la disco, dice brrr, si lo pillo por el área, dice brrr, 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 brrr. Si lo pillo por la calle, dice, si lo pillo por la disco, dice, si lo pillo por el área, dice, Is there a way like, baby, yo Jaime, El Cerebro, El Mueca, DJ Blas, El Artesano, Echo, La verdadera y única, alma secreta, Lele, a mí no me escriben las canciones, eso es ustedes, Mr. White Lion, baby, tú sabes que nosotros somos los mejores, bro, bro, you know me, El Príncipe, el Príncipe, el Príncipe, el Príncipe, el Príncipe, y yo Force PiSB, Gracias.